Quiero que veas a este mensaje como una consulta médica. Recuéstate en la camilla y déjate examinar. Y yo intentaré, como hago cada semana, transmitirte lo que él me dijo que te diga. En el video, Dante Gebel profundiza sobre la esencialidad de la fe en el proceso de sanación, la importancia de expresar nuestras quejas y angustias a Dios, así como la necesidad de confiar en Él durante los momentos de sufrimiento. Dios vio todo, Dios escucha. Además, destaca la historia bíblica de Job como un ejemplo de cómo la presencia divina está presente en medio de las adversidades. Escucha, el Dios que ve, el Dios que ve tu depresión. Y resalta la importancia de vivir el presente en la vida espiritual. El Dios que está a favor de los que nadie ama. El Dios que ve los malos tratos a los que tuviste que someterte por años. La lucha contra la depresión y los trastornos del sueño representa una batalla diaria que impacta significativamente la calidad de vida y la percepción de uno mismo. ...meterte por años. Dios vio cuando el líder te maltrató. Dios vio cuando el pastor te maldijo. Dios vio cuando tu esposo era un agresivo pasivo. Sin embargo, lamentablemente, la falta de comprensión y los prejuicios presentes incluso dentro de la iglesia pueden dificultar la búsqueda de ayuda y apoyo necesario. Alguien necesita oír esto. Dios ve. ¿Cómo no te va a ver? Los días de arcoiris simbolizan la presencia de Dios en los momentos más difíciles de nuestras vidas, recordándonos que la depresión y otros desafíos afectan a personas de todas las esferas, incluso a aquellos considerados grandes héroes y líderes. Es fundamental comprender que los días de sol no son indicadores de nuestra madurez espiritual. 38.25 le dice Dios a Job. ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales? ¿Quién riega las regiones despobladas? Ya que todos atravesamos períodos de invierno espiritual. La confianza y la fe son pilares fundamentales en la vida espiritual. Y aunque los sacrificios aún se ofrecen, es importante reconocer que atravesamos temporadas de mantenimiento en nuestra relación con Dios. Ahí entendió Job por dónde iba la cosa, porque la vida de Israel dependía de la lluvia. Y jamás un judío desperdicia nada, menos agua. La confianza no solo es vital para nuestras relaciones personales, sino también para nuestra conexión con lo divino. La duda y el invierno espiritual, tal como lo experimentó Job, nos enseñan lecciones valiosas. No fuimos hechos para ser perfectos, fuimos hechos para encantarles. Yo creo que Dios se ríe conmigo. Me fascina. Como que Dios dice, mira, hice a Dante. Mira qué raro que es el tipo. Le preguntan si es pastor y dice que no. La incertidumbre puede ser un estímulo para el crecimiento espiritual. Y aferrarse a la fe en medio de las pruebas es fundamental para sobrellevar el sufrimiento. Su encuentro con Dios en el desierto nos recuerda que Él está presente en todas nuestras circunstancias. Consolándonos y prometiéndonos bendiciones incluso en medio de la adversidad. La apreciación de la belleza de la creación por parte de Dios nos revela su amor extravagante y su cuidado incluso por las partes de la creación que consideramos insignificantes. Esta visión ampliada nos invita a reconocer la generosidad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en los momentos más oscuros. Nos olvidamos de esto, porque los amigos de Job decían, estás así porque algo habrás hecho. Si te hubieses portado bien, Dios te hubiese bendecido y nunca te hubiese quitado lo que tenías. Y Dios se irrita y dice, eso es mentira cerca de mí. La historia de Job culmina con su descubrimiento de la presencia divina en medio del sufrimiento, una revelación que transforma su perspectiva y fortalece su fe. Esta lección nos recuerda la importancia de confiar en Dios y de vivir el presente buscando misericordia para nuestros errores pasados. En tiempos de dificultad, es crucial recordar que Dios está con nosotros, brindándonos esperanza y consuelo. Debemos orar por aquellos que luchan en silencio contra la depresión y recibir las bendiciones y el consuelo que Él nos ofrece en medio de nuestras adversidades. En resumen, el mensaje de esperanza y consuelo en tiempos difíciles se basa en la comprensión de que, a pesar de los desafíos y las tribulaciones de la vida, Dios está siempre presente, ofreciendo su amor, su apoyo y su guía. Yo aprendí unos principios chiquititos que a mí me ayudaron mucho la depresión y la tristeza. Repetí conmigo. No tengo que revivir el ayer. Tengo que aprender de Él. Al mantener nuestra fe y confianza en Él, podemos encontrar consuelo y fortaleza para enfrentar cualquier dificultad que se nos presente, sabiendo que no estamos solos en nuestro viaje. Buscaré misericordia para mis errores del ayer. El sol ya se puso en el ayer. El sol todavía no salió mañana. Así que hasta mañana, no puedo cambiar mañana. Hoy voy a vivir el hoy. En momentos de profunda depresión y abrumadora soledad, es vital recordar que Dios está contigo. Aunque pueda parecer que estás atravesando el más oscuro de los túneles, Él permanece a tu lado, envolviéndote en su amor y su infinita compasión. En esos momentos de desesperación, te animo a que levantes tu voz en oración, no solo por ti mismo, sino también por aquellos que luchan en silencio contra la misma batalla interna. Recuerda que no estás solo en esta lucha y que hay otros que necesitan de tus oraciones y apoyo tanto como tú necesitas el de ellos. Bailaré el vals de hoy con la música de hoy. Bailaré mientras dure la música, mientras toque la orquesta. Y cuando siga mañana, lo harás otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine el invierno. Confía en que, incluso en medio de tus más difíciles desafíos, Dios tiene el poder para transformar tu dolor en fortaleza y tu tristeza en gozo. Que puedas recibir sus bendiciones y consuelo, encontrando paz en el conocimiento de que Él está contigo en cada paso del camino.